¿Qué es el partido de hoy? Y con un buen ataque, buscando buenas opciones, buenos tiros que nos da equilibrio. A veces, lógicamente, sufrimos ciertos vaivenes y altos y bajos, pero el equipo muy serio y muy sólido. Quizás hemos dominado el rebote, hemos tenido buenos porcentajes de tiro gracias a mover el balón. Quizás el último cuarto, un poco la precipitación, los nervios, esa ansiedad de no tener victorias con continuidad. Es lo que nos ha hecho entrar en un poco dejarles a ellos otra vez en bloqueos directos, sacar ventajas, penetraciones, un par de ayudas que no teníamos que hacer y nos cuestan dos triples fáciles. Pero bueno, creo que todo el equipo ha rendido a buen nivel. Estábamos muy concienciados. Lamentar al final del partido un golpe en el hombro de Barú, que ha podido acabar el partido pero lesionado. Está con un golpe fuerte en el hombro. Y bueno, pues estamos a la espera de lo que digan mañana los médicos o el lunes los médicos, que se le hagan pruebas y ver cómo evoluciona. Gracias.